Música Antes de comenzar con el video toca la campanita de mierda como siempre Pone todas para que te lleguen las notificaciones Y podes saber cuando hay nuevo video sobre un moja 22 Pone guardar Ahora si comencemos con el puto video Hola mis amigos de youtube hoy les vengo con un nuevo video para el canal Y el tema de hoy es que hubiese pasado si Bueno antes de empezar quisiera mandarle saludos a A Hunter un saludo muy grande para vos Bueno comencemos Que hubiese pasado si Goku era clonado como un super androide Parte 2 Luego de que los super androides Goku llegaran al planeta de Giggs Está por ocurrir una batalla increíble Wirus les dice a los 3 Goku que se vayan de aquí que el mismo los derrotara muy fácil Pero un super androide Goku dice Ja no me hagas reír Pudiste derrotar a uno de nosotros Pero cada vez que mates a uno Llega otro con mejoras Más poder Más inteligencia Más estratégico Y con deseos de venganza Sorprendiendo a todos Wirus Se ríe del estúpido androide Y le dice que lo vencerá en 5 segundos A lo que el super androide Goku Rápidamente grita Llegando al ultra instinto Pero Wirus Le dice que no es muy inteligente Ya que Derrotó al otro con el ultra instinto fase 3 Pero el super androide Goku Le dice Que se confió Y que no necesitaba tanto poder Y de pronto Lo ataca La pelea es brutal Y muy igualada No mostrando a un ganador Goku Time Negativo Y del futuro Tratan de escapar Pero son interpretados por los 3 super androides Goku Y cada uno Expulsa su máximo poder Llegando cada uno al ultra instinto Los 3 Saiyajins Expulsan también sus máximos poderes Y rápidamente Los atacan La pelea es brutal Y los super androides Al tener energía ilimitada No se cansan Y los vencen fácilmente Goku Time No puede creer Que Con el ultra instinto Puedan vencerlo Ya que El estaba en ultra instinto Super Saiyajin Goku negativo En ultra instinto Super Saiyajin negativo Y Goku Time del futuro En ultra instinto Los super androides Goku Se ríen Ya que No pueden ni tocarlos Pero De pronto Goku Time grita Haciendo un Kamehameha Instantáneo Destruyendo a los 3 super androides Goku Time del futuro Felicita a Goku Ya que Los venció al mismo tiempo A lo que Goku Time Le dice que sus puntos débiles Son ser unos engreídos Y muy confiados A lo que Goku Time del futuro Piensa Espera Si descubriste ese punto débil O no En el futuro El Doctor Raichi Mira la situación Que ocurre en el pasado Y descubre otra falla En los super androides Y les grita a los doctores Que comiencen a corregir Esas fallas A lo que el Doctor Gero Le dice que no nos grite Que corregiremos Esas fallas rápidamente Y si quiere que sigamos Haciendo esto Trátanos bien El Doctor Raichi Se enoja Y les dice que yo fui El que los trajo otra vez A la vida Y seré yo el que los regrese Al infierno Si no me hacen caso Asustando a los doctores Wirus Tiene una remida batalla Con el super androide En su ultra instinto Super Saiyajin Que le dice Vaya Eres muy poderoso Pero Poco a poco Te estás cansando Y será fácil vencerte A lo que Wirus Se enfurece Y le hace una Super bola de los ángeles De la destrucción Y se la tira El super androide Goku Rápidamente grita Haciendo un super Kamehameha Provocando el choque de poderes Más intenso de todo el multiverso Los Saiyajins Sienten el gran choque Y van a ayudar a Wirus Cuando llegan Ven el gran choque de poderes Y se dan cuenta De que Wirus Lo está perdiendo Y cada uno Le comienzan a tirar poderes Al super androide Distrayéndolo Y Wirus De pronto Logra ganar el choque Haciéndolo polvo Wirus De pronto Se separa Mostrando tanto a Vix Como a Whis Muy exhaustos Sorprendiendo a los Goku Ya que Es la primera vez Y es la primera vez que los ven Tan cansados Y es Dice que tenemos que irnos De aquí En cualquier momento Llegar a otro estúpido Super androide Y será más poderoso Sorprendiendo a todos Y con ayuda de Goku Time Se teletransportan rápidamente De pronto De pronto Llegan al palacio De Zeno Encontrándose con Daishinkan Que les pregunta ¿Qué está pasando Wiss? ¿Por qué estás tan herido? Wiss Le dice que Desde el futuro Unos super androides En forma de Goku Llegan uno tras otro Uno más poderoso Que otro Con energía ilimitada Sorprendiéndolo Goku Time Le dice a Daishinkan Que Si Zeno puede ayudarlos A lo que Daishinkan Le dice a Goku Time Que Zeno está duermiendo Y sus siestas Pueden durar días Meses Hasta años Sorprendiendo a todos De pronto Otro super androide Goku Llega al palacio de Zeno A lo que Daishinkan Le dice que es su turno De pelear Sorprendiendo al super androide Que rápidamente grita Llegando al ultra instinto fase 2 Y lo ataca La pelea es increíble Y el super androide Goku Volvió al pasado Con un poder mucho mayor Que el anterior Y esta vez Es imposible de vencer Goku Time Del futuro Dice que los malditos Androides Son creados rápidamente Y que no es solo una persona Son varios A lo que Goku Time Le dice que deben ir al futuro A averiguar quienes los están creando Para detenerlos Whis Le dice que es una buena idea Y que yo y Bills Nos quedaremos A enfrentar a este super androide Para así Hacer tiempo Y que no cree en otro Goku Time Negativo Y del futuro Los tres al mismo tiempo Saltan por la dimensión del tiempo Para así Llegar al futuro De pronto Llegan al futuro Y ven Como las ciudades Están destruidas Por completo Y que no se ven Ni un ser vivo A la vista Goku Time Del futuro Les dice que El futuro Es un desastre Por culpa de esos Malditos super androides Y que algún día Y que algún día Esto acabara Mientras tanto En otra parte del futuro El Dr. Raichi Siente que los Saiyajins Llegaron al futuro Y que De seguro Vendrán a buscarlos Pero No saben que El futuro Es mucho peor Es mucho peor Que el pasado Acaban de llegar Al mismísimo infierno Acaban de cavar Sus malditas tumbas Estúpidos Siños Así que Bueno amigos Espero que les haya gustado Esta parte Like y suscribirse Y si quieren que esta teoría Siga Pónganlo en los comentarios Bueno me despido Chao XE Chau Chau